Antes de que ustedes se besaran, ¿alguna vez habían besado a otras personas en su vida? ¿Por qué lo preguntas? Pues yo no. Oye, Yamada, ¿tú qué dices? Mi primer beso fue con Shiraishi. Así que fue el primer beso de ambos. Entonces existe una posibilidad. Han pensado que podrían cambiar de cuerpo si besaran a otras personas. Así que, Shiraishi, dame un beso, por favor. Ni creas que te voy a besar. Bueno, solo queda llenada. ¿Cómo es que solo te quedo yo? A mí no me gusta besar a otro tipo. No lo haré ni de broma. Yo también tengo curiosidad. Anda, tienes que comprobarlo. Espera, espera. ¿Por qué cambió de esta forma la atmósfera? Miren, de verdad cambiamos de cuerpos. Qué bien. Así que este es el cuerpo de llamada. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿También tienes algo extraño entre las piernas? ¿Qué te pasa? ¿No es algo extraño? Sí, tiene algo extraño aquí. ¡No le sigas la corriente! ¡Que no vean! ¡No le sigas la corriente!